hola que tal hoy quiero enseñaros a preparar una ensalada súper rápida y muy fácil de hacer y que está muy buena bueno vamos a necesitar tomates de estos así maduros yo lo que hago es pelarlos pues en cantidades función de los que seamos yo como son grandecitos he puesto 3 y bueno pues mirad la cantidad que han salido de tomate vamos a necesitar huevos cocidos atún o filetes de caballa a nuestro gusta más con la caballa le da un gusto más bueno una poca de sal un poco de aceite de oliva y vinagre y cebolla y en la cebolla la pico así aparte porque como a mí no me gusta pues así cada uno se echan en su plato el que quiere cebolla se la pone pero si os gusta toda la cebolla por la cebolla también la incorporamos aquí y un chorroncito de agua bueno el tomate lo que he dicho solamente le he quitado lo que es la piel y ya está y lo he picado ahora vamos a picar el huevo los huevos he puesto también tres una vez que hemos picado ya los huevos lo que hacemos es abrir la caballa y bueno pues escurro así un poco el aceite las manos están limpias y ahora lo que hago es con las mismas manos desmenuzarla así un poco picarla porque sería picarla un poco y con la otra lata vamos a hacer igual bueno una vez que ya hemos picado la caballa lo que hacemos es coger sal echamos sal le ponemos un poco de aceite de oliva porque como ya tiene el aceite de que yo a la caballa tampoco hace falta no hace falta ponerle mucho aquí parece que estoy añadiendo mucho pero es que sale un chorrillo que no se si se verá ni siquiera por cámara salen un poquito esta botella me gusta mucho para cuando tenemos que poner aceite en el pan pues echar el chorrito justo y vamos a ponerle un chorreón de vinagre y ahora para que no sepa tan fuerte diréis pues haberle puesto menos vinagre pero es que así se hace la salsita mejor le vamos a poner un chorreoncito de agua y ahora veis que el caldito que se hace con él con la yema del huevo ahí se queda así espesito y pues súper rico así que queda ya habéis visto que ensalada más rápida y más fácil de hacer si tuviéramos que echarle la cebolla pues se la echaríamos ya y lo mezclaríamos todo pues ahí cada uno se pone en su plato y listo bueno pues aquí tenéis la ensalada nosotros decimos mosques de tomate y bueno pues si os ha gustado el vídeo darle al like compartidlo si no estáis suscritos o suscritas suscribiros que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo adiós 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 adiós